Ejercitarse nunca fue tan simple gracias a la bicicleta Proform X. El sistema de resistencia constante y silencioso le permite ajustar la intensidad de su rutina sin emitir sonidos. Los sensores integrados le permiten controlar su pulso durante todo el entrenamiento. El amplio monitor LCD es una muestra de su progreso al exhibir su velocidad, tiempo, distancia, resistencia, frecuencia cardíaca y calorías quemadas. Estimule su entrenamiento aeróbico al regular la resistencia de la bicicleta. Elinge entre ocho niveles de resistencia. Ejercítese con la comodidad que le brinda el lujoso asiento acoginado. Regule la perilla de forma vertical hasta encontrar la posición adecuada. Y con estas dos mancuernas incluidas, podrá ejercitar la parte superior del cuerpo mientras pedalea. Y gracias a su estructura ligera, podrá guardarla fácilmente en cualquier lugar de la casa.